¿Qué tal? Buenas tardes, Luciana, Rafael, muy buenas tardes a todos los televidentes de Noticiero 7 y por supuesto, como lo marcaban ustedes y como lo anunciábamos en los títulos, tenemos un invitado especial, en este caso el entrenador de Kimsa, Silvio Santander. Silvio, bienvenido, un placer tenerte aquí. Para hablar, sí, te pregunto un poco de Kimsa, pero también hablar de otros temas. Arrancando, muchas gracias por venir. ¿Cómo está el equipo? ¿Cómo van trabajando? Bueno, buenos días a todos. Muy bien, muy bien. Hemos empezado ahí toda esa etapa de pretemporada, haciendo todos los trabajos que son la base para después poder sostener un ritmo de juego durante el año. Así que contentos, ya tenemos el plantel completo y bueno, sumando este rodaje. Vi unas imágenes en Twitter ahí, un saludo especial para Manu Ginoli. ¿Cómo cayó esta noticia del retiro? Estábamos justo en una foto institucional que saldrá en estos días y bueno, nos pareció muy oportuno que podamos mencionar esto que Manu había dejado de jugar y espontáneamente la gente le mandó un aplauso. La verdad que es eso, ¿no? Me parece que la admiración que ha generado como un deportista de élite y como un embajador que hemos tenido tantos años fuera del país. Bueno, la verdad que es una noticia por ahí que uno la iba masticando, pero... Nunca queríamos que llegue. Sí, es verdad. Así es. Te pregunto ahora a lo que vinimos. Hace un tiempo se desarrolló este método CAV, bueno, algo en lo que formas parte, por supuesto, y es algo que a muchos clubes de aquí de Santiago les interesa, los tiene intrigados. Contanos cómo es este método que desarrollaron. Eso surge desde hace bastante tiempo, como cinco años, un grupo de trabajo, empezamos a investigar un poco la actualidad del básquet formativo y llegamos a conclusiones, ¿no? Que tiene que ver mucho con que se está persiguiendo el resultado por encima de la formación en edades muy tempranas. Entonces, intentamos hacer un manual para poder volcarle a los entrenadores cómo podemos direccionar la enseñanza, un canal de YouTube, reglamento en todo el país para que se pueda unificar y empezar a hacer foros para contar la idea. Y bueno, de hecho, ahora, por ejemplo, creo que es el 7 o el 8, doy una clínica aquí en Santiago para los entrenadores, y también voy a hablar de ese tema, porque básicamente, por ejemplo, hay varias ideas donde la hemos tomado. Ahora la última reciente, que también nos hemos enterado, es Bélgica en el Mundial de Fútbol, cómo ellos hicieron ese cambio cultural los últimos 10 años, porque empezaron a detectar, después de ver más de 1.500 horas, que un chico tocaba la pelota solamente 4 veces y no iba a aprender nunca. Entonces decidieron jugar en edades más tempranas, por ejemplo, en 5 contra 5, después 7 contra 7 y después 11 contra 11. Eso en el fútbol. Pero trazaron un método. Por eso después empezaron a surgir mejores jugadores con más calidad técnica e hicieron un muy buen Mundial. Y ya pasó con Yugoslav en su momento con el basque hace muchos años, pasó con el hockey sobreguero en Canadá. Bueno, queremos hacer eso nosotros, intentar desarrollar jugadores en lo que tiene que aprender cada chico en una edad y no tener que estar, digamos, a cualquier precio pensando en ganar. ¿Pasa que alguna vez te pasó que llegaste a dirigir un equipo de Liga Nacional con algunos jugadores en falta de algunos conceptos básicos? Sin duda. Nos pasa a todos los entrenadores que hay deficiencias técnicas, sobre todo deficiencias físicas, y sobre todo hay mucho bagaje táctico. Entonces los jugadores conocen todo el desarrollo táctico de una idea ofensiva o defensiva, pero hemos perdido el detalle de la ejecución técnica. Y ni hablar el tema también de poder invertir en el aspecto físico. Entonces me parece muy importante que podamos regular también la competencia y que podamos trabajar mejor en formativa. ¿Los clubes que quieran adaptarse a este método CAP, qué tienen que hacer, con quién hay que hablar, qué seguimiento tienen? Lo primero que tienen que hacer es buscar, descargar el manual en forma gratuita a partir de la página de la CAP, es cap.com.ar. Ahí se descarga el manual, se puede visitar el canal de YouTube, que hay más de 350 videos para empezar a ver ejercicios. Y por supuesto, todo lo que tenga que ver que nosotros queremos de acá hasta fin de año llegar a casi todas las provincias, a poder hacer este debate, presentación, charlar con ellos. En Santiago puntualmente, y una cosa que aprovecho los medios para poder comunicarlo, es necesario recuperar la liguilla provincial de formativas. Acá hubo un tiempo atrás, no hace mucho, que había 16 o 18 equipos del interior. De Frías, de Bandera, de Fernández, de Terma, de Loreto, digamos. Hay que intentar el basque de Santiago, y eso se lo hago públicamente un pedido y nos ofrecemos en lo que podamos ayudar a la Federación de Santiago a que recupere la liguilla provincial. Porque eso va a traer más desarrollo del basque en el interior de la provincia y va a traer la posibilidad de que puedan desarrollarse nuevos talentos. Por supuesto que ahí después están acompañados los entrenadores a que no es solamente el ganar, no va el resultado por encima de la enseñanza. Tiene que ir acompañado. Nosotros decimos, la técnica individual al servicio de la táctica. Y no al revés, no que la táctica veo cómo trato de ganar y después cómo los chicos juegan. Busquemos enseñar y solo eso nos va a llevar a competir y a ganar. Esto no es simplemente decir, bueno, vamos a jugar con este tipo de sistema. No, no, es encontrar el concepto del básquetbol desde chico. Exacto. Que lo táctico venga después. Exacto. Uno cuando va a la escuela, en la primaria, incluso si tienen que cambiar, los padres a veces se mudan, los chicos tienen que ir a uno o dos colegios o tres, uno tiene una progresión en los contenidos. Entonces, normalmente pasa que uno aprende a sumar y a restar y después a multiplicar y dividir. No empiezan por empezarnos a enseñar a dividir. Bueno, acá en el básquet pasa algo parecido. Uno no puede empezar a saber jugar una acción de flex, por poner un ejemplo, que es una ofensiva que juegan los equipos profesionales. No puede copiar algo que hace Sarantorio Spurs si antes no tiene buen manejo de balón, buen lanzamiento, mecánica de pase, ángulos. Así que es como que hay que poner ese orden, no alterarlo. Bueno, Silvio, como decías, el 7 va a haber una clínica, vas a hablar de este tema. Están todos invitados los entrenadores y los oyentes que podamos acercarnos. Abierto a todos, esta es la clínica de Revalida de Neva, si no me confundo es 7 y 8. Bueno, a mí me toca dar un módulo ahí y por supuesto, como lo hemos dicho, acá Kimsa y a través mío les comunica eso, que a los entrenadores las puertas están abiertas para ver los entrenamientos, siempre, todo el año. que nos interesa que haya entrenadores curiosos que quieran venir a compartir con nosotros y rebotar ideas. Y bueno, nada, abrirnos, como hemos vuelto a tener muchos en terma, y ahora vamos a ir a Loreto a poder ayudar a recuperar los clubes del interior. Bueno, muchas gracias Silvio, ha sido un placer. Muchas gracias. Bueno, ahí el entrenador de Kimsa, Silvio Santadera, hablándonos del método K, este sistema nuevo que se plantea. Seguimos ahora con más información.